Estuvo muy feo, aquí ahora sí que el agua, jamás habíamos pasado algo así. Ya lloramos, ya nos lamentamos, ya todo. Dígame si esto es vida. Tenemos dos meses con esto. Diosito ahora sí nos está castigando mucho y hasta que diga ya, va a dejar de llover. Esto es Teoloyucan, Estado de México. La población es de 65 mil 500 habitantes. En este lugar, aproximadamente 1.600 familias quedaron devastadas por las fuertes lluvias e inundaciones. Esto es Calle Jesús Domínguez. ¿Quieren pasar a la caja? Por favor, si nos invita, gracias. Sí, a ver, señorita, pásese. Uy, gracias. En este lugar, el agua alcanzó metro y medio de altura. Han puesto estos costales. La casa de usted estaba pintadita, no al 100%, porque soy viuda. Pero tirada a mi casa, como está ahorita, no. Graciela tuvo que mudarse al cuarto de arriba donde vive su hija. Aquí, aquí es donde yo duermo. Aquí es donde yo duermo. Ahí está mi comida. Fortino vive al fondo de la calle. En esta vecindad viven cuatro familias. Aquí, el agua se desbordaba de la taza del baño. Nos tuvimos que salir. Ahorita tenemos un cuartito allá arriba, pero estamos todos apachurrados por lo mismo que dónde nos vamos. Ropa echada a perder. Pisos y paredes contaminadas de aguas negras. Las mismas aguas que deben atravesar para entrar y salir de casa. Como sea allá, pero por los niños, mis hijos, mis niñas, sí, es muy feo. Hasta le estaban saliendo hongos en los pies. Otro municipio es Coyotepec, en barrio La Planada. En este lugar no hay drenaje, o al menos los vecinos dicen que existe, pero nunca ha operado. Aquí la principal actividad económica es la producción del tabique. Mire, aquí a raíz del agua, de toda la lluvia que ha caído, hemos perdido nuestro material. No podemos trabajar. Se nos quedó el acerrime enterado. A donde sigue está el barro. Ahora, el horno tiene agua adentro. Le digo que no hay palabras para describir esto que se siente. Son en promedio 700 familias damnificadas y los niños. Alejandro vive en aquella casa de tabique. Lleva semanas inundada. Se siente triste de estar aquí, viendo las casas inundadas y eso. Pese a la fuerza de la tormenta, la fe no se hunde y siempre nos encuentra. En Azteca Social y a quien corresponda, seguimos presentes y con esta brigada de ayuda le recordamos que mientras haya esperanza, nada estará perdido. Cargados de toneladas de donativos en especie, entregamos en Teoloyucan y Coyotepec, Estado de México. En nuestro transporte oficial Renault y una enorme torta de transportes de BIMS. Ropa de la mejor calidad de C&A. Mire mi señora, aquí vienen prendas de dama y de caballero, es ropa nueva, para que la vayan a envolver, para que no se le vaya a manchar y la pongo aquí encima de sus cosas, ¿correcto? Caricias al alma convertidas en chocolates de Ferrero de México. Después de todo viene un poco de calma con los chocolates, un poco de dulce a la vida. Cabón antiséptico de Grupo Biosman y para las familias, bidones de gel antibacterial de Grupo Rosman. Desmaquillante y brillos labiales de L'Oreal para hacerlas ver más hermosas. Caretas de Grupo Ideo 4.0 y cubrebocas de Look Fashion como el mejor escudo de protección, así como el alcohol en gel de Unilever y el incondicional Tupperware de México. A TV Azteca por venir y darnos esta ayuda que también todos lo necesitamos. Gracias al señor Jorge Garralda. Gracias, gracias. Lo conozco. ¿Sí lo conoce? Sí, ya hasta le di un abrazo. Aquí estamos, aquí estamos. Y para que los bendigamos mucho, ¿no? Pidiéndole adiósito por ustedes y la Virgen. Una vez más, las y los mexicanos demuestran que la fe es más grande que el miedo. Que de aquí vamos para adelante, porque como en Azteca Social nos mueve la voluntad inquebrantable. El compromiso con la gente, el compromiso con México.